¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay. Nos encontramos en Far Cry 5 y vamos a comenzar haciendo algunas misiones secundarias el día de hoy. Bueno, el día de hoy ya no estamos en directo porque se me ha complicado bastante a la hora de estar haciendo los directos. Porque he estado fuera bastante tiempo y por lo visto parece que voy a estar fuera más tiempo. Entonces, pues parece que vamos a regresar a los videos normales. Entonces, bueno, bueno, que no se diga que ya llevo 8 objetivos en menos de 17 segundos. Vale, me faltan 2 objetivos los cuales no veo. Vale, veo uno. Vale, perfecto. Uy, estoy viendo el otro ahí al fondo. Vale, genial. Entonces, pues eso es lo que ha pasado. Por eso es que tenemos que regresar a los videos normales. Vamos a comenzar la segunda ronda. Vale, genial, genial, genial. Y vale, vamos bastante bien. Es que, por favor, que alguien me detenga porque estoy acabando con récords. Otra vez por allá. Hay otro por aquí. Hay uno por ahí arriba. No puedo. Este está aquí. Y luego el que está ahí arriba. Uy, fallé un disparo. Bueno, no importa, no importa. Vale, ¿has visto otro por ahí? Vale, ahí estamos. Nos queda un objetivo. Un objetivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde rayos está? Lo vi. Venga. Pues bueno, hemos comenzado con una brutalidad ahora que no, no me lo creo ni yo. Vale, vamos a matar patitos. Bueno, es que es cacería deportiva porque hay una plaga de patos. Porque, bueno, luego van a decir que por qué cazo a animales. Bueno, es que es una competencia deportiva. Existe. Bueno, ¿estos patos son inmortales o qué? ¿Le disparó? A ese le he disparado como tres veces. A ese... Bueno, a ese no le di. A ese está muy lejos, quizás. A ver. A ver. A ese seguro que le ha dado uno. ¿Seguro que le ha dado alguno? Nada. A ver, vamos a cambiarlo. Ah, ya. Me aburrí. Venga. ¡Pum! Vale. ¿Y cuánto se ha matado? Ni uno. Vale, vale. Algo de... A ver. Tranquilicémonos. Tranquilicémonos porque estamos volviéndonos muy, 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 muy locos. Vamos a apuntarle a grupitos. Grupitos de patos. Ahí viene un grupito. Nada. Ahí. Bueno, uno. Ahí viene otro grupito. Vale. Me queda uno. Me queda uno. Me queda uno. Vale. Justo a tiempo. A ver. ¿Estos patos eran inmortales? Porque seguro que le he dado algunos disparos, ¿eh? Segurísimo. Oye, ven aquí. A ver. Esto se te da bastante bien. Toma. Te lo has ganado. Vale. ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado. Bueno, perfecto. Valería de tiro completada. Misión secundaria. Y cada vez estamos más cerca de llegar a Johnson. Vamos a tomar un poco de municiones porque me he gastado bastante. Aquí ya no hay nada. Vale. Perfecto. Vale. Se acerca una partida de captura. A ver. Pues que vengan a capturarme los que quieran. Ya estaríamos más cerca de Johnson y nos capturan. A ver. Vienen, ¿no? Ah, no. Es un camión de estos. Un camión de estos que no me vale para nada. ¡Hala! Llegan unos aquí. Unos enmascarados. Bueno. Ya se van. Como llegaron, se fueron. A ver. Vienen otros. Uy. A ver. ¿Me van a capturar? Captúrenme, captúrenme, captúrenme. No disparan ni una flecha. Vale. Que no pueden conmigo. A ver. Pues que vengan a capturarme los que quieran capturarme. Ey. ¿Qué pasa? Ah, qué falso. Me han dado y ni siquiera me... Ni siquiera había nadie. No, había nadie. Bueno, ya ahora aparece. Bueno. Pues parece que me han... Hola. Este lugar... Uy, se ve bastante bien, ¿eh? Hay como gente colgada en los... En los costados, ¿eh? El centro de veteranos de San Francisco. A ver. ¿Qué nos dice? Uno de vosotros lo será. Otra vez no. Coti aquí. Sé que sufres. El señor da y el señor quita, ¿eh? Pero no eres el único al que prueba. Yo estaba casado. Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Apenas éramos unos chavales. Y yo tenía mucho miedo... De ser padre. Y por el dinero. Pero ella no. Confiaba en que todo iría bien. Siempre tuvo fe. Un día al ir a ver a una amiga... Tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital. Y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos. Y me dijeron que tenía que ser fuerte. Porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija. Y me dejaron a solas con ella. Me quedé... Mirando. A mi hija. Tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí. Un don nadie sin dinero. Sin nada. Y en ese momento... Supe que Dios me ponía a prueba. Que había puesto un camino ante mí. Y que tenía que elegir. Así que acaricié... A mi hija. Y me incliné para olerla. Rezamos juntos. Pidiendo fuerza. Y sabiduría. Y entonces... Escuché... El plan de Dios para mí. Cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su... Rostro angelical y lo cerré de un pellizco. Al cabo de un rato empezó a padalear un poquito. Y luego nada. Tiento. Liberación. El Señor lo da y el Señor... Lo quita. Dolor. Sacrificio. Todo es parte de su prueba. Hay que demostrar que podemos servir a Dios. Pida lo que pida. Viene ya. 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 Bueno, bueno, bueno A ver, cada vez me he dado cuenta que Joseph está cada vez más loco O yo estoy alucinando En cosas bien raras A ver, me ha dado la misión Vale, genial, nos vemos otra vez La misión esta Donde tenemos que volver a matar gente Así que bueno, vamos a hacerla de nuevo No sé por qué me piden que la repita Si ya la hemos hecho antes Vale Ya la hemos hecho antes esta misión Pero bueno Ya sabemos que tenemos que hacer Así que vamos a hacerlo, sin más Y a ver Vale, no me paro, no me paro Es la misión de antes, yo sé, yo sé A ver ¿Por qué ahora? Eso no había pasado Eso del ciervo Eso no había pasado en la vez anterior Pero me he equivocado Antes el camino era otro Vale Oh Vale A ver Bien, 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 bien Ok Vale, pues bueno Vamos bien Aunque me han cambiado el camino Creo que vamos bastante bien Vale Por ahí he visto a alguien Ahí está, efectivamente Ah, ok Ok Otra arma Sí, esto ya lo hemos hecho Aquí el enemigo está ahí arriba Aquí no van a atacar Hasta que lleguen por acá Saltamos Unos cuantos disparillos tontos por allá Nada Ahora Ahora Acabamos con estos Bueno Menos mal que nos quedamos sin mal a los dos A ver Y aquí llegábamos Y Se acababa Hola Esto no estaba Esta arma no estaba Este lugar no estaba tampoco Bueno Hay lugar Hay una misión Bueno Es misión Nueva Por así decirlo No está mal No está mal Uh Eso es Vale Genial Vale Bien, bien, bien Uh Vale Pues me ha puesto una prueba Es que no sé si estoy matando gente buena O si estoy matando rebeldes O qué estoy haciendo Como que no hay que algo muy claro Qué es Lo que está pasando Cuando tengo estas alucinaciones Entonces como que Ahí hay que falta algo A ver Y ahora Qué pasa Vale Estoy despertando de un sueño Medio extraño Ahí Uy Hay un cadáver por ahí Hay gente muerta por allá Uff Estoy en medio del bosque Hay mucha gente muerta No sé qué pasó No sé qué pasó O si lo hice yo Debemos ser fuertes A ver ¿Y ahora? ¿Alguien me habla? ¿O qué hay que hacer por aquí? Vale No me han dado la misión completada De siempre ¿A dónde tengo que llegar? Bueno ¿Tengo que llegar a otro sitio? ¿O qué? Vale Creo que hay que llegar a Vamos a hacer esa misión Agente Soy Eli Solo para ver Qué tal vas Porque nadie te ha visto Desde hace tiempo A los milicianos Les vendría bien Tu ayuda Pásate por el cubil del lobo Si puedes Hay mucho que hacer Vale Pues creo que ya me dieron la misión Por ha hecha O por válida Así que chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si es así Suscribirse al canal Darle like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós